Los policías se dividen en dos. En uno que te cumple, tiene fe, ha hecho conciencia y hay otro que lo que están haciendo con el COVID es viviendo del COVID. Agarrando al tipo, el tipo le ofrece mil pesos, le ofrece quinientas rayas y el tipo se va. Hay otro policía que no come en cuenta. O sea que esto del COVID es un problema. Quiera Dios que esto se pueda manejar lo más rápido posible, porque el otro problema, la locura, nos va a dejar a nosotros bastante, bastante mal. Siempre le cuento la anécdota, la anécdota árabe de ese pueblo pequeño árabe donde estaba sentada en la puerta de entrada. Como costumbre, el viejito sabio del pueblo. Era quien protegía al pueblo de muchísimas cosas. Y dice la historia árabe que cuando la peste, la desgraciada peste, esa pandemia entra a ese pequeño pueblo, el viejito sabio le dice, oye, señora peste, por favor, solamente mate 20 gente, que este es un pueblo pequeño. Y es un pueblo bueno, un pueblo seguidor de Dios. Y la peste le dijo, por la edad y la sabiduría, le voy a respetar la medida. Llega la peste, llega la enfermedad, llega la epidemia. Con el tiempo aparece la vacuna y la peste se va. Cuando va a salir, le dice el viejito, oye, bendita peste, usted me engañó. Y le dijo la peste, yo no lo he engañado, yo le dije a usted que iba a matar 20. Y murieron 200 mil personas, pero no fue de mí, fue del susto. O sea, él mató 20, pero los otros se murieron por el susto. Y el COVID está creando una serie de cadenas de trastorno que te va quitando la sensibilidad y se te pega el COVID, pero no fue originalmente que tenía el COVID. Podía tener un sopro en el corazón, podía tener dificultades en los pulmones. Y todo eso, con el estado de nervio, te hace sensible y se te pega. O sea, que fíjense bien, pero yo creía que era un problema de aquí. Miren este caso. En Europa, miles de personas protestan en Europa en contra de las medidas contra el COVID. O sea, eso ya es una actitud en Europa, que es un país que nos lleva a nosotros miles de años. Y ahí, ahí se aplica un poquito. Hay países de Europa que, como el mismo España, que se ha vuelto una indisciplina social. Francia, Italia, en la medida en que van cayendo presidentes que no son muy, muy inteligentes, esos países han ido degenerando en la disciplina. Entonces, ¿cómo es posible que esto tiene que explicarse? Que solamente una gente que han perdido el razonamiento, te puede salir a la calle a protestar. Aquí tenés esa vaina que nos mate todo el COVID. Ya es una actitud suicida y una actitud colectiva. O sea, una loquera colectiva. Salí a protestar porque quieren proteger a la gente. Es porque la gente ya no anda bien. Eso de tú permanecer tanto tiempo en la casa, quizás sin mucha, perdiendo muchas comodidades, porque ya no te puede dar el lujo de quizás bajar la categoría de la comida. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, el gobierno en vez de estar dando cajita y tarjeta y vaina, deberían también agregarle, invertir en radio y televisión dominicana para que paguen buenas películas. Para que la gente pueda realmente tomar esto un poquito más suave. Yo le manifiesto a ustedes que a mí, a mí en lo personal, me ayuda mucho que me voy los sábados a mi proyecto vacacional. Tomando todas las medidas ya, todas las medidas tomándole, el distanciamiento, la reducción de visitas, que es una de las cosas que yo más disfruto, que a mi casa puedan ir visitas, conversar con ellos, hablar con ellos. Y he reducido todo eso y tomo mi medida. Más la desgracia que se está dando en el país, y especialmente en la malena, que es donde yo voy, casi tengo para mí un 50% de mi vida se desarrolla en la malena. Aunque sea sábado y domingo, si es día de fiesta, me quedo también el día de fiesta. Y por eso hablo de la malena, pero ya la malena anda entre, por cada dominicano, hay 6 y 7 haitianos. O sea que la invasión es un hecho. Entonces, yo se lo digo a ustedes, no soy racista porque yo soy duartiano. Y el hombre duartiano no es racista, sino que crea un sistema de lucha contra la imposición, porque si Haití hubiese llegado aquí de una forma espontánea, estoy seguro que Duarte ni los trinitarios hubiesen hecho la lucha, pero fue una imposición de Europa, de los países europeos, llámese Italia, Francia, Inglaterra, todos esos países influyeron para la creación de Haití y motivaron inclusive para que los haitianos invadieran aquí. Yo les he dicho a ustedes en varias ocasiones que durante los 22 años que tuvo Haití aquí, las mejores maderas, en ese entonces, la caoba original nuestra, en Francia y en Italia hay grandes edificios en el área jurídica, en universidades, que lo que se usa, lo que está hecho en madera, está hecho en madera dominicana. Está hecha en madera dominicana que aprovechando la dependencia que tenía Haití con Francia, se la llevaron. O sea, que nosotros tenemos que tomar eso en cuenta y le digo, nuestro país cada día pierdo, soy pesimista de que esto se pueda producir alguna mejoría. Lo demás es puro hallante, una vaina, un hallante y una modificación en la forma ahora de robar. Aprendiendo de los otros, tienen que aprender a robar para no caer en el gancho vulgar.